Iniciamos contándole que revelan la identidad del autor del mortal tiroteo en la preparatoria SACOS de Santa Clarita. Su perfil no coincide con el de un asesino, pero algunos compañeros recuerdan haberlo visto deprimido en los últimos días. Y nos vamos con Rosa María Orba, que nos dice de quién se trata. Rosa María, estamos contigo. Adelante. Así es, gracias. Muy buenas tardes. Pues como ustedes lo indican, Santa Clarita está de luto. Hoy no hay escuela. Hoy han dedicado este día para ofrecer oraciones, traer veladoras y flores para las personas que han fallecido. Este es el altar que la comunidad de Santa Clarita ha puesto en memoria de los dos estudiantes que ayer perdieron la vida a manos del joven de 16 años, Nataniel Berjo, que aún continuó hospitalizado por la herida que se provocó en la cabeza. Yo la llevaba hacia la escuela, pero en el momento en que me mandan el mensaje, a mí me dio tiempo a tomar la decisión de no llevarla, porque mire la acción de que empezaron a cerrar las escuelas. Ante la tragedia, reconocen que están viviendo tiempos difíciles. Necesitamos ayuda para atención a los niños, pero ya no tanto ayuda, tal vez, académica, necesitamos ayuda social. Los residentes aseguran que no se explican cómo un joven pudo terminar con la vida de dos adolescentes de 14 y 16 años. Miembros de la comunidad desean que las familias afectadas encuentren consuelo y que haya cambios para que haya seguridad en las escuelas. Que ya no vuelva a pasar todo eso, porque eso es muy triste, muy espantoso para los niños. Cabe señalar que las iglesias tienen las puertas abiertas para todas las personas que necesitan ayuda espiritual. Regreso con ustedes al estudio. Muy necesaria en estos últimos días. Gracias, Rosy, por tu reporte.